Los otros días me llegaron estas imágenes de la historia de la Argentina. ¿Cómo anda usted con el tema de la historia de la Argentina? No en detalle, aunque sea que yo le largue imágenes y usted se vaya acordando qué pasó, en qué tiempo, qué ocurrió. Mírelo, porque es muy interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.